En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con una letrilla de góngora y con trastornos de personalidad que se dan naturalmente en las sociedades contemporáneas. La primera pregunta que surge es ¿qué relación se puede establecer entre una letrilla de góngora escrita en el siglo XVII? Góngora nace en 1561 y fallece en 1627 con uno o varios de los trastornos de personalidad que pueden darse en nuestro tiempo. Aquí vamos a hacer referencia al contenido fundamental de la letrilla, por supuesto, que ya advierto que se trata de un contenido ascético. El ascetismo, que está presente en muchos aspectos de la vida, muchos comportamientos de la vida humana, remite sobre todo a una moderación en las costumbres, a una templanza en las costumbres, pero no exime de un ejercicio de fanatismo en el cumplimiento de esas mismas costumbres. Quiero decir que depende cómo se quiera entender o cómo se quiera practicar el ascetismo. El ascetismo suele presentarse como una virtud, como una elección del bien entre el bien y el mal, como una elección de lo virtuoso entre lo virtuoso y lo pecaminoso, como una elección de lo legal frente a lo ilegal y como una especie de arrogancia que se atribuye el virtuoso, el legalista y que de alguna manera supone un complejo de superioridad por parte de quien lo ejerce frente a aquel que no lo ejerce, porque se supone que no tiene fuerza de voluntad suficiente para ejercerlo. Pero el ascetismo, como todo lo que hace el ser humano, no está exento de crítica y aquí no es que vayamos a criticar el ascetismo, cada uno puede hacer de su vida lo que quiera dentro de sus posibilidades, no criticamos a los ascetas, criticamos el concepto que de ascetismo presenta Góngora en una letrilla que en principio se escribe como si fuera un abogado del ascetismo, es un elogio de la vida estética, es un elogio de la vida moderada, pero vamos a ver que puede incurrirse desde el ascetismo, desde la virtud, en algunas de las formas de trastorno de personalidad que se dan en nuestro tiempo. En primer lugar, lo que vamos a advertir del ascetismo es que se puede analizar desde al menos tres perspectivas, de muchas más, pero aquí vamos a seleccionar básicamente tres, que vamos a distinguir en áreas, códigos y procedimientos. ¿Sobre qué áreas de la actividad humana se desarrolla el ascetismo? Básicamente el ascetismo se predica en nombre de la filosofía, en nombre de la religión y en nombre de la ideología. Naturalmente, filosofía, religión, ideología, ideología política son tres caras de la misma moneda, son tres lados del mismo triángulo, porque la filosofía o habla de religión o habla de ideología o de política, y la religión o tiene un contenido filosófico o traducible a lo filosófico, y la ideología tiene siempre detrás un soporte que puede ser filosófico en unos casos, religioso en otros, o incluso de ambos tipos, de ambas naturalezas. Por lo tanto, el ascetismo siempre se predica en nombre de una filosofía, en nombre de una religión o en nombre de una ideología política. Naturalmente podemos estar de acuerdo en desacuerdo con esa forma de predicar las cosas o con esa filosofía o con esa ideología, pero el ascetismo siempre se predica en nombre de alguna de estas áreas de actividad humana. Por otro lado, el ascetismo siempre se despliega, siempre se articula en relación a códigos, a códigos que suelen ser bipolares, códigos que suelen ser dialécticos. El asceta dice escoger el bien frente al mal, pero el bien del asceta es un bien definido desde el ascetismo, no desde el concepto del mal de sus supuestos adversarios. Es decir, del mismo modo que el cristianismo tiene un concepto de pecado que beneficia al pecador, para integrarlo dentro del cristianismo, el asceta tiene un concepto de bien que beneficia al que practica el ascetismo, y que perjudica a quien no lo practica. Es decir, es un concepto completamente partidario de bien. Lo mismo ocurre con su idea de virtud. El asceta se identifica con un determinado concepto de espíritu, que no corresponde en absoluto con el concepto materialista con el que el asceta identifica a sus adversarios. Pero luego observamos que el asceta es tan materialista o más como los supuestos adversarios que él tipifica como materialistas. Aquí vamos a hacer de fiscal de Góngora, vamos a hacer de abogado del diablo del ascetismo. ¿Por qué? Pues porque cuando interpretamos literatura siempre nos situamos en la posición que queremos negar. El dialéctico siempre toma como punto de partida aquello que quiere negar, no aquello que quiere afirmar. Aquí interpretamos cualquier punto de vista desde el punto de vista que se enfrenta a él. Solo se conoce a alguien cuando uno se enfrenta a ese alguien. Cuando es aliado de alguien no se conoce a nadie. Se está ciego en relación con lo que se tiene a su alrededor. Naturalmente, el ascetismo plantea una idea de legalidad que anatematiza por completo a quienes se oponen a esa idea de lo legal. El ascetismo siempre habla en nombre de una política correcta. Y cuando se distancia a alguien de esa corrección política, pues incurre en una adversidad contra esa práctica, contra ese ascetismo. El ascetismo siempre está bien visto frente a quienes de alguna manera adoptan una forma de comportamiento contraria a él, porque incurren, los que son contrarios al ascetismo, en un comportamiento materialista, como si hubiera seres humanos que no fueran materialistas. Es decir, excepto los fantasmas, que incluso para hacerse presentes tienen que sensorializarse, tienen que sensibilizarse de alguna manera, tienen que hacerse audibles o visibles, no hay ningún ser humano que no sea materialista. Por eso resulta muy gracioso cuando alguien condena al materialismo, ni que fueran espíritus. Es decir, solamente un partido de entes incorpóreos o un partido espiritualista podría, con razones, enfrentarse al materialismo. Pero es que si hay alguien que no sea un ente corpóreo o un ente material, por favor que se manifieste, pero sin necesidad de acudir a una sesión espiritista. Porque a ver cómo lo consigue, ¿no? Entonces, claro, quiero decir, y si alguien me dice, no, es que yo soy forma corpórea y tal y cual, entonces yo ya le recomiendo que consulte el trastorno paranoide. No digo que se consulte, digo que lea algo sobre el trastorno paranoide. Este tipo de cuestiones. Entonces, procedimientos del ascetismo, aparte de las áreas y de los códigos, los procedimientos del ascetismo son muy numerosos. En primer lugar, el ascetismo implica la renuncia, la renuncia a determinadas formas de comportamiento. Pero renunciar a determinadas formas de comportamiento implica asumir otras formas de comportamiento. Entonces, claro, renunciar, por ejemplo, a una vida urbana en favor de una vida retirada, nos induce a un comportamiento que puede resultar misantrópico desde el punto de vista de la urbanización y filantrópico desde el punto de vista de la ruralización. Claro, hablar de una renuncia a determinadas formas de vida implica asumir otras formas de vida. Es decir, el eremita asume formas de vida propias del celibato, lo cual supone renunciar a la endogamia, poligamia, multigamia, como se quiera llamar esto. Pero es que renunciar a determinadas formas de vida no quiere decir vivir exento de vicios, sino simplemente cambiar al vicio de sitio. Cambiar el comportamiento vicioso de un lugar a otro. Porque tan vicioso se puede ser en el mundo rural como en el mundo urbano. Tan vicioso se puede ser en el celibato como en la poligamia. Depende el concepto de vicio que tenga cada uno. Pero, claro, el ascetismo no asegura la inocencia. Del mismo modo que cualquier otro comportamiento contrario al ascetismo no nos objetiva necesariamente como culpables de algo. El ascetismo exige también un control y un autocontrol verdaderamente fortísimo que ejerce el propio sujeto sobre sí mismo porque ese sujeto ha interiorizado unos códigos impuestos por una entidad superior de tal manera que los asume como propios sin necesidad de una tutela constante. Es decir, que los esfuerzos de un gran hermano provocan en el ser humano ascético que interiorice ese control hasta tal punto de no necesitar una cámara que lo vigile porque ya se basta él por sí mismo. Es decir, es un autocontrol, diríamos, terrible. La obediencia ciega en este sentido es algo que también puede resultar una característica muy típica del ascetismo. Como vamos a ver, lo vamos a ver inmediatamente en la letrilla gongorina. Y, por supuesto, cabe hablar de la censura. Es decir, el asceta tiende a censurar, y lo vamos a ver en esta letrilla gongorina, tiende a censurar toda forma de comportamiento que no sea soluble en el ascetismo o que pueda constituir una amenaza para la de la asceta. Y, evidentemente, bueno, por ese camino se llega a la demonización de toda interpretación contraria a la propia. Ahora bien, si llevamos al extremo el ascetismo, porque, claro, me dirán ustedes, bueno, pero se puede ser asceta moderadamente. Sí, pero ser algo moderadamente significa diluirse en una moderación relativamente indefinida. Es decir, la teoría siempre es muy bonita. La teoría de la literatura es muy bonita. Ahora, ejercer esa teoría ante textos concretos es lo que verdaderamente exige un desafío a la inteligencia humana. Entonces, claro, este tipo de cuestiones, en teoría, están todas muy bien expuestas y resultan muy bonitas y muy ilustrativas. Pero ahora vivan ustedes entre el ascetismo y la realidad y a ver con qué se tienen que quedar, evidentemente. Otra cosa es una dosis de prudencia absolutamente necesaria en la vida cotidiana. Pero, claro, hay tanta prudencia que llega un momento en el que no se vive en absoluto porque como los aviones tienen accidentes es mejor no subir a un avión. Como los coches tienen accidentes es mejor no subir a un coche. Como los edificios se incendian es mejor no vivir en un edificio. Entonces, claro, llega un momento en que la vida se anula por completo. Y la solución no puede ser el suicidio porque eso es una cancelación de todas las posibilidades vitales, que es de lo que se trata de evitar. Es necesario hacerse compatible con la realidad, pero sin llegar a extremos que incluso el ascetismo puede provocarnos. ¿A qué extremos me refiero? Pues me refiero básicamente a que, desde el punto de vista del ascetismo, que puede parecer muy interesante, podemos llegar a padecer una serie de trastornos de personalidad que veremos que en la literatura adquieren carta de ciudadanía y un funcionamiento impresionante, sin necesidad de llegar incluso a Dostoyevsky. Claro, todo el mundo sabe, todo el mundo, sobre todo los médicos y los médicos psiquiatras, por supuesto, conocen a la perfección los trastornos de personalidad. Lo que yo voy a decir aquí sobre los trastornos de personalidad a un médico le resultará una ingenuidad. Quiero decir que si algún médico no se escucha, considerara que lo que yo digo aquí es como para alguien que no sepa música hablar ante un músico recitar las siete notas musicales. Es decir, es una declaración de ingenuidad, lo sabemos, pero no estoy hablando esencialmente a médicos, sino a personas que tienen un interés en formación literaria. Y lo que quiero decir con esto es que en la literatura se ejemplifican numerosas formas de comportamiento que pueden identificarse y tal vez puedan estudiarse desde el punto de vista de la consideración que supone determinados trastornos de la personalidad humana. Los trastornos de personalidad humana, como digo, y esto lo saben los psiquiatras perfectamente, y los médicos en general, se organizan, se analizan en tres grupos. El llamado primer grupo A, que se centran sobre todo en formas de comportamiento psicológico y sociológico determinados por la patología que se basa en la sospecha, en la sospecha infundada, en la inquietud infundada respecto a si alguien me engaña, si alguien me es infiel, si alguien está tramando algo contra mí. Es el llamado trastorno paranoide de personalidad, donde todos los hechos se interpretan de manera equivocada en función de que alguien me persigue, alguien me va a engañar, no puedo relacionarme con el resto de los seres humanos porque me van a traicionar, me van a engañar, me son infieles, todo este tipo de cuestiones. Es el llamado trastorno paranoide de personalidad expresado de manera muy sintética. El trastorno esquizoide consiste simplemente en evitar las relaciones con los seres humanos porque no hay satisfacción en ellas. Es decir, en buscar una vida retirada, en evitar el contacto con los vecinos, con los presuntos amigos porque no nos confiamos en las relaciones humanas. No confiamos en las relaciones humanas, no confiamos en ellos. No hay ningún placer, ninguna satisfacción. Es un tipo de trastorno que apunta al anafroditismo, a la falta de apetencia de relaciones de todo tipo, afectivas, sexuales, personales, sociales, emotivas. No esperamos nada de los demás, renunciamos a los demás. Hay un anafroditismo, hay un anedonismo social, hay un placer por la vida retirada, por la introspección, ya ven por dónde vamos, ¿no? Un ascetismo, decir, yo esto no trato con esto, no trato con lo otro, no trato con lo demás y hago de la necesidad virtud. Hago de la patología, hago de la patología virtud. Bien, el trastorno esquizo típico consiste simplemente, entre otras cosas, en tener pensamientos mágicos, en suponer que uno recibe una llamada del más allá y responde a ella, o es que tiene capacidad de influencia psicológica sobre los demás o los demás sobre él, en fin, ya es un trastorno de otra naturaleza. Pero fíjense ustedes, lo que yo vengo a plantear y vengo a sugerir es que la literatura ascética, hablo de literatura y de ascetismo, pueden, en casos extremos, interpretarse desde el punto de vista del trastorno esquizoide de personalidad. Y la literatura mística, claro, si alguien cree que tiene encuentros con formas incorpóreas, podría interpretarse como un trastorno esquizo típico de personalidad, en determinados contextos, en determinados extremos. No quiero decir con esto que el cántico espiritual de Juan de la Cruz sea el resultado de un trastorno esquizo típico de personalidad, en absoluto. Más bien, el cántico espiritual es un cántico material disfrazado de espiritualidad para adquirir carta legal en una época donde, de otro modo, no se podría decir lo que Juan de la Cruz dice. Y tampoco quiero decir que la oda a la vida retirada de Fray Luis de León sea el resultado de un trastorno esquizoide de personalidad. No quiero decir eso. Pero lo que sí quiero decir es que puede interpretarse desde esa clave y desde esa nomenclatura, sin tergiversar esencialmente el sentido de muchas cosas que concurren en esas interpretaciones. Los trastornos de personalidad del llamado tipo B son aquellos que insisten sobre todo en la faceta de la teatralización de la vida, de la dramatización de la vida, en tanto que es significación. Y son los llamados trastorno límite de personalidad, narcisista, histriónico y antisocial. El trastorno límite de la realidad consiste casi en perder de vista la realidad y en creer que son reales las imaginaciones que nos acosan o que padecemos patológicamente. El trastorno narcisista consiste en la necesidad, como todo el mundo sabe, de tener una aceptación por parte de los demás debido sobre todo a la inseguridad personal y sin esa oxigenación, sin esa imaginación del apoyo del prójimo, cuyo éxito basa en las redes sociales su promoción y difusión, pues el ser humano se encuentra incómodo consigo mismo, se encuentra insatisfecho y frustrante. El problema de estos trastornos es que nunca se satisfacen, es decir, siempre necesitan constantemente una alimentación cada vez mayor, es una generación de drogodependencia emocional en definitiva y el trastorno narcisista puede ser de vulnerabilidad o de prepotencia, en fin, ya los psiquiatras y los especialistas en psicología conocen esto mejor de lo que nosotros podemos explicar aquí. El trastorno histriónico consiste en la necesidad de estar llamando constantemente la atención desde cualquier punto de vista y desde cualesquiera procedimientos para sentir una satisfacción que nos permita vivir y cuando esa falta de atención se percibe como algo que se pierde, es decir, deja de percibirse, pues el ser humano entra en crisis, etc. Y el trastorno antisocial ya consiste en desarrollar formas de comportamiento que atentan contra el prójimo, pues mediante robos, mediante crímenes, mediante transgresiones, incluso hasta de las leyes que permiten la convivencia, desde la creptomanía hasta cualesquiera formas de incompatibilidad, casi diríamos civil con el resto de las personas que nos rodean. Y finalmente los trastornos de personalidad de tipo C son aquellos que tienen, digamos, su centro de gravedad en la ansiedad. Como los otros lo tenían en la sospecha o en la teatralización de formas de comportamiento, estos lo tienen en la ansiedad. Es el caso del trastorno de evitación, trastorno de personalidad por evitación, el ser humano evita a los demás porque se siente incómodo con ellos, no tanto porque no sienta placer sino porque siente sobre todo temor al relacionarse con los demás, no se siente a la altura de los demás, se siente inseguro y los evita, no se atreve a comunicarse, no se atreve a hablar por teléfono, no se atreve a salir a la calle solo, no se atreve a sentarse a solas en una mesa a tomar un café o en una barra porque se siente incapaz. Entonces evita las relaciones humanas y los contextos humanos. El de dependencia es el trastorno que necesita para poder vivir siempre alguien, es como el que no se atreve ir al baño a solas sino que tiene que ir en grupo, es decir, el que lo tiene que hacer todo siempre asesorado, acompañado por alguien porque no es capaz de hacer nada por sí solo, por sí mismo, bien por inseguridad. Busca el consenso, busca adherirse siempre las opiniones de la mayoría, etcétera, etcétera. Y el obsesivo compulsivo es el complejo o el trastorno de personalidad que puede tener alguien que supuestamente se mueve por el perfeccionismo, se mueve por un control absoluto de lo propio y de lo ajeno y de manera absolutamente obsesiva compulsiva como su nombre indica. Esto dicho muy sumariamente porque aquí lo que nos interesa básicamente en este contexto, en el contexto de esta letrilla es hablar del trastorno esquizoide de personalidad al que puede conducir una interpretación patológica de la literatura estética y del ascetismo. Entonces vamos a ir directamente ya a la lectura de la letrilla de Góngora y después vamos a examinar esta cuestión. La letrilla de Góngora es la que responde al estribillo o al epímone, ándeme yo caliente y ríase la gente. Ándeme yo caliente, evidentemente lo que significa es que viva yo bien, viva yo a gusto, me encuentre yo satisfecho con el tipo de vida que yo llevo. Ándeme, ándeme yo caliente, con ese dativo de interés autológico, ándeme yo caliente y ríase la gente. Es decir, a mí lo que la gente haga se ría de mí, me critica y se burle, a mí me da igual. Como dijo una vez Antonio Gala, me la suda la opinión de quienes no respeto. Personalmente considero que alguien que dice una frase de esta naturaleza es porque más bien al contrario, le molesta mucho la opinión de todo el mundo y sobre todo la de quien no respeta, aunque se la sude. Es indiferente, me la suda. No es exactamente lo mismo, aunque la expresión es deliberadamente ofensiva, displicente, despreciativa. El caso es que la letrilla de Góngora dice de esta manera y ahora debe imponerse el silencio, porque el secreto de un orador es imponer el silencio y el secreto de un poeta es preservar el silencio. Entonces, cedamos la palabra a Góngora, con permiso de que ver. Ándeme yo caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno, y en las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asado reviente, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, y tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles, yo conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando Filomena sobre el chopo de la fuente, y ríase la gente. Pase a medianoche el mar, y arda en amorosa llama, leandro por ver a su dama, que yo más quiero pasar del golfo de mi lagar, la blanca o roja corriente, y ríase la gente. Pues amor es tan cruel, que de píramo y su amada, hace tálamo una espada, do se junten ella y él, se admitís de un pastel, y la espada sea viviente, y ríase la gente. Bien, el poema, la letrilla, que es, como ya hemos dicho tantas veces, una composición de un limitado y reducido número de estrofas, que suelen disponer, en su primera parte, una redondilla, y tres versos finales con un epánodo, o perdón, con un epímone, o con un estribillo, y ríase la gente, suelen ser de temática burlesca y satírica. En este caso, en este caso, es de una temática claramente satírica y burlesca respecto a todo ese tipo de gente que, de alguna manera, por no identificarse con la conducta anómica, es decir, que se sale de lo normal, con la conducta anómala de un individuo que no suele cumplir las normas, de alguna manera se burlan de él o lo critican, es decir, es que fulanito es raro, o fulanita es rara. Bien, aquí consiste en hacer de la rareza una virtud, de la excepción una virtud. Otra cuestión es que aquellos que se rían del presunto virtuoso lo hagan desde unos criterios que son realmente más poderosos de lo que el presunto virtuoso puede contrarrestar. Es decir, que el hecho de ser ascético no nos exime de la crítica ni tampoco nos sitúa en una posición moralmente superior a la que puedan adoptar aquellos que nos critican. Es que depende, depende de muchos factores y depende de muchas cosas. Claro, sí es cierto que el ascetismo preserva al ser humano de muchas trampas que ideologías contrarias a la que profesamos nos puede entender. El ascetismo es una forma de preservación, de preservación filosófica no frente a la filosofía, sino frente a filosofías contrarias. No frente a la religión, sino frente a religiones contrarias. Y no frente a la ideología, sino frente a ideologías contrarias. Es decir, que si nos movemos en el ascetismo, no es que podamos prescindir de la filosofía, de la religión o de la ideología, sino que prescindimos de una filosofía, de una religión o de una ideología frente a otras, frente a otras, que puedan ser igualmente ascéticas, pero de signo contrario. Quiero decir con esto que ascetas somos todos, ascetas somos todos. El abstemio no es que sea asceta por no beber alcohol. Puede ser asceta por no beber alcohol, pero a lo mejor resulta que tiene otras formas de comportamiento que, pongamos, no comer carne, o no comer pescado, o no comer lácteos, o lo que sea, no te convierte en un asceta. Te convierte en alguien que simplemente no come A, B, C, D, H, Z, productos. Pero claro, podemos hacer del ascetismo una virtud. Lo que puede resultar grave es creer que por adoptar esa virtud o esa forma de comportamiento se es superior a quien carece de ella. Eso ya es otra cuestión. Eso ya es otra cuestión completamente diferente. Ahora bien, la libertad de las zetas es una libertad muy limitada. Es realmente una libertad muy limitada. ¿Por qué? Pues porque evidentemente adopta unas formas de comportamiento que reducen su actividad a determinados aspectos, que preservan a ese ser humano frente a otros. Pero, insisto, eso no garantiza el éxito. Ni siquiera a veces garantiza la satisfacción con uno mismo, sino que con frecuencia lo que mantiene o contiene o previene es una limitación, una impotencia o un defecto que se trata de disimular. Es decir, como yo no sé tratar con los demás porque padezco, es un ejemplo, un trastorno esquizoide de personalidad, ¿verdad? Pues hago un elogio de la vida retirada. Bueno, eso se llama ser sofisticado. Eso se llama ser sofisticado en el mejor de los casos. Entonces, bueno, entonces, claro, la vida... Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, mantequillas y pantierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y ríase la gente. Bueno, bien predica quien bien vive, pero ¿qué ocurre si usted vive en una sociedad cuyo gobierno o cuya monarquía, es decir, cuya forma de gestión política, no le permite disponer ni de mantequilla ni de pantierno? Porque está programado, pongamos, en una agenda, la que sea, que no se puede cultivar esto o aquello, o que no se puede vivir en tales o cuales condiciones, y a usted se le priva de leche de vaca de verdad y solo puede consumirla en polvo, o se le priva de carne de verdad y solo puede consumirla sintética. Entonces, claro, entonces cambiamos. Podemos decir, traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, leche en polvo y carne sintética. Y nada que decir, porque el ascetismo estará perfectamente en consonancia con este tipo de productos. Entonces, claro, el ascetismo de por sí no es ni significa nada, porque todo depende del contenido ascético que le pongamos. Claro, aquí se habla de quiero más una morcilla que reviente en el asador. Bien, pero claro, es que usted está consumiendo productos cárnicos y esto, pues claro, algunas personas lo pueden ver bien y otras no. Depende. Naturalmente, depende. Como decía el propio Quevedo, escribiendo versos contra Góngora, untaré mis versos con tocino, para que tú, judío, llamando así a Góngora, no los puedas tocar, ni los puedas leer, ni consumir. Claro, es que depende donde pongamos el código del ascetismo y sobre todo las áreas del ascetismo y sus procedimientos. Claro, el ascetismo no es más que un instrumento que podemos llenarlo de muchas cosas. Mantequillas y pan tierno. Hoy el pan, en muchos lugares, es simplemente un producto primero congelado y recalentado después. Pero no es el pan fenómeno y original que toda la vida se hizo. Claro, ¿es eso el ascetismo? Diógenes en su tonel se sorprendía de que usara un cuenco para beber agua del río cuando una vez vio a un muchacho beber el agua del río con la mano. Entonces arrojó el cuenco y dijo, lo voy a beber con la mano. Pues menuda inteligencia. La de ese filósofo que tuvo que ver cómo la inteligencia de un pobre niño inocente era superior a la suya. Y como dijo Lope de Vega en un soneto, ¿y por qué no se corta la mano? Y bebe directamente a morro el agua. ¿No? Es todavía mucho más modesto y mucho más inconsonante con su mísera filosofía. O su filosofía de miserable, según queramos interpretarla. Entonces, nótese que las dos primeras estrofas apelan básicamente al poder político. Despreciando el poder político. Es el tópico del menosprecio de corte y alabanza de aldea. Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan municias, mantequillas y pan tierno. Bien, no es poco. No es poco. A mí no me afectan los problemas políticos. Claro, eso es una gran fortuna en estos tiempos, sobre todo cuando las ideologías tratan de convertir al ser humano en un drogadicto político. Es decir, que las ideologías tratan de convertir al ser humano en un drogadependiente de la política. De tal manera que no haya ningún ser humano que pueda vivir fuera de la tela de araña de la política y de las ideologías políticas. ¿Verdad? Porque de esa manera se tiene al ser humano completamente controlado dentro de unas u otras ideologías. Lo cual es absolutamente imprescindible al sistema. Porque lo peor que le puede ocurrir al sistema es que haya seres humanos que no estén interesados en la oferta ideológica que el sistema ofrece. Claro, y de hecho el sistema entra en crisis cuando de toda su oferta ideológica no hay ninguna que hormone funcionalmente al ser humano. Que vitaminice, digamos, ideológicamente al ser humano. Claro, eso es algo que el sistema no se lo puede permitir. De ninguna manera. Absolutamente de ninguna manera. De tal manera que las ideologías, filosofías o religiones tienen como finalidad estimular emocionalmente al ser humano para que, para someterlo a alguna de sus áreas en nombre de alguno de sus códigos y potenciar de esa manera sus diferentes procedimientos. Ni más o menos que todo eso. Y el ser humano entra al trapo de todas estas ideologías. Es decir, el ser humano es en este punto una víctima de sus emociones. Ya hemos dicho muchas veces que los ricos no tienen ideología, tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres, en definitiva. Y bien pobres. Es decir, no hay nada más irritante, de hecho, para una persona servil que la libertad de sus contemporáneos. Vivir emancipado de las ideologías es algo que el siglo XXI no tolera. No permite. No se permite que el ser humano viva emancipado de las ideologías, de la oferta de las ideologías que ofrece el sistema. Por lo tanto, el ascetismo ideológico, el ascetismo ideológico es una contradicción en sí misma. Porque el ascetismo siempre actúa en nombre de una creencia, de una filosofía, de una religión o de una ideología. No hay ascetismo fuera de una ideología. Y me dirán, bueno, es que no hay nada fuera de una ideología. Bueno, no hay nada fuera de una ideología. ¿Y dónde colocamos el si bemol? ¿Dónde colocamos el teorema de Pitágoras? ¿Dónde colocamos el agua oxigenada, el H2O2? Claro, ¿dónde colocamos el resostenido? Claro, si todo es ideología, ¿cuál es la ideología de las notas musicales? ¿Es que los bemoles son de derechas y los sostenidos son de izquierdas? ¿Y los de cuadro son de centro? Claro, pregunto, porque ¿dónde está la ideología de esto? ¿Dónde está la ideología del cáncer? ¿Dónde está la ideología de las cápsulas suprarrenales, por ejemplo? ¿Cuál es la ideología de la glándula timo? Claro, son preguntas que uno sé si todo es ideología. ¿Cuál es la ideología de los vértices de un paralel epípedo, por ejemplo? No sé, sabrán quienes tengan respuesta para esta pregunta. Pero insisto, las dos primeras estrofas van en esa línea, el desdén hacia la política. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados. Las píldoras medicinales solían edulcorarse o endulzarse con azúcar. Entonces, como píldoras dorados, coma los mil cuidados, el príncipe, ¿no? Que yo, en mi pobre mesilla, aquí hay un narcisismo de la modestia. Nótese que todo el ascetismo es un narcisismo, y aquí volvemos de nuevo a otro trastorno de personalidad, es un narcisismo, es un exhibicionismo de la modestia. Yo en mi pobre mesilla, esto es un epíteto, se supone que un asceta tiene que ser pobre, ¿no? Vive como un ermitaño, en un eremitorio, es decir, no tiene nada, no tiene ni cónyuge, es decir, mayor pobreza que esa, para alguien que la valore, para alguien que no la necesite, no es ninguna pobreza, ¿no? Estamos en otro tipo de exigencias, eso, cada uno tiene las suyas, no se puede tipificar que hay un comportamiento humano que sea mejor que otros, cada uno tiene sus propios comportamientos, y no diré la cursilería de que todos son respetables, son, los comportamientos son, punto. Más allá de eso no entro en moralinas de si unos son respetables o otros son irrespetables, era lo que faltaba, ya, ¿no? Eso es ya meterse en el terreno de la moral, los comportamientos humanos son, punto. Cada cual luego que haga lo que quiera, yo no paso de ese límite. Como píldoras dorados, que yo en mi pobre mesilla, ese narcisismo de la modestia, ese narcisismo de la miseria, ese narcisismo de la pobreza, ese exhibicionismo, ese dramatismo, ¿no? Casi uno necesita decir constantemente que es un pobre, que es un, bueno, disfruta de tu miseria. Que yo en mi pobre, yo, 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 aquí esa igualatría, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asado reviente y ríase la gente. Bueno, macho, y quien no, si le gusta la morcilla, claro, si no le gusta la morcilla, ¿no? Un buen requesón, si le gusta el requesón o el queso, eso depende de cada uno, ¿no? Hay gente que consume otro tipo de productos. Prefiero, quiero más, prefiero. Bien. Las dos estrofas siguientes, la tercera y la cuarta, remiten básicamente a la frugalidad de la vida y de la dieta, a la austeridad en general y sobre todo a la frugalidad de la dieta, de una dieta conseguida en el ámbito de lo natural, ¿no? Los productos naturales no conocen el veneno, decía Quevedo en sus diálogos entre Diógenes y Alejandro Magno, que vimos la semana pasada. Y aquí de nuevo se insiste en ese elogio de la vida retirada, cuyo modelo, cumbre, entre otros, es la oda de Fray Luis de León a la vida retirada, ¿no? Dichoso el sabio que huye el mundanal ruido y sigue la senda de cuantos sabios en el mundo han sido. Dichoso aquel que huye el mundanal ruido, etcétera, etcétera. Y Góngora dice, cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero y tenga yo lleno el brasero, nótese esta similicadencia, esta rima interna de ero, 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 enero, lleno, brasero, de plenitud, de satisfacción, de completez absoluta, de blanca nieve el enero, ese epíteto de nuevo blanca nieve, porque la nieve no es roja, ni es anaranjada, ni es verde, ni es ultravioleta. De blanca nieve el enero, imagínese, el cuento de blanca nieve es en versión ultravioleta la nieve, ¿no? No tiene sentido esto. De blanca nieve el enero, o infrarroja, blanca nieve es infrarroja o blanca nieve es ultravioleta, de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente y ríase la gente. Es decir, el logio por conversaciones simpáticas e intrascendentes, las dulces patrañas que me cuente alguien, las patrañas del rey que rabió y que alguien me las cuente. Es decir, anécdotas o conversaciones que no sean de política, imagínense ustedes, pues no lo sé, retransmitir las doce campanadas de fin de año con conversaciones intrascendentes pero no de contenido político, ¿no? Donde no... claro, es algo inconcebible ya este tipo de cosas porque ya no hay conversaciones intrascendentes, todo está orientado tendenciosamente hacia un signo o hacia otro signo, ¿no? Es decir, el ascetismo aparentemente siempre encubre una ideología muy poderosa. En este caso el ascetismo lo que encubre es una ideología de menosprecio de corte y alabanza de aldea. Muy idealista, muy pseudopastoril, si se quiere, ¿no? Pero también muy discutible. De bellotas y castañas y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente y ríase la gente. Imagínense ustedes que los periódicos contaran las dulces patrañas del rey que rabió. No los consumiría nadie porque el lector de periódicos es básicamente un ser humano altamente hormonado por el impulso emocional de las ideologías. La gente no lee periódicos para informarse, lee periódicos para satisfacer emocionalmente la ideología con la que se identifica. Y esa es la razón de ser básicamente del periodismo. ¿Podemos creer en otra cosa? Sí, naturalmente que podemos creer en otra cosa. También podemos creer que cuando damos clase estamos perfeccionando el mundo, estamos cultivando la dignidad de la gente, estamos haciendo un mundo mejor, estamos, en definitiva, conseguimos que la gente se interese por la literatura. Sí, podemos imaginarnos todo ese tipo de cosas. Está muy bien. Y luego podemos acabar diciendo que nos gusta nuestro trabajo y cosas de este tipo que son realmente muy graciosas. Para mí, desde luego, son graciosísimas. Son realmente graciosas. Y alguien dirá, bueno, pues qué mala suerte tiene esa persona que dice que no le gusta su trabajo. Y digo yo, bueno, ¿y en qué mundo vive aquel que le gusta su trabajo? ¿No? Pues bien, sigan así, que así trabajarán más y serán más útiles al patrón, al Estado, a los amigos del comercio o al jefe. Y si ustedes son el jefe, pregúntense qué es lo que tienen que hacer para satisfacer al que está por encima, aunque no lo conozcan. Seguimos con la cuarta estrofa. También muy fugal y muy austera ella. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles. Esta apelación a los amigos del comercio, al mercader, ¿no? Es decir, rompase la crisma el mercader buscando nuevos mercados, nuevos soles. Es decir, que trabajen los empresarios. Es lo que viene a decir, que trabajen los empresarios. Busque en muy buena hora el mercader nuevos soles. Hay un desprecio al comercio patente. Trabaja el que no sirve para otra cosa. Porque ahora la pregunta es, ¿de qué vive el asceta? Pues vive de una morcilla. ¿Y dónde consigue la morcilla? Mata al cerdo él, hace la matanza él. Alimenta él el cerdo. El pan tierno y la mantequilla. ¿De dónde la saca? Imagino que tendrá cabras, ovejas o algo. Porque si no, chasqueando los dedos, no sale la mantequilla ni el pan tierno. Entonces, no hay ninguna ilusión al trabajo. Es un mundo idílico completamente. Parece la casa de la pradera. Esto. Busque en muy buena hora el mercader nuevos soles. Como quien que trabaje, que trabaje el empresario, que trabaje el mercader. Yo, vuelve de nuevo aquí, la dialéctica. La primera parte es una proposición y la segunda la negación de la proposición. Yo, conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena. Filomena es el ruiseñor. Es un hombre poético que tiene el ruiseñor. El canto de la dulce Filomena, que aparece en el cántico espiritual de Juan de la Cruz. Yo, conchas y caracoles entre la menuda arena. Aquí hay versos de braquilogía, es decir, hay un zeuma, hay una expresión abreviada en estilo nominal. Escuchando a Filomena sobre el choco de la fuente y ríase la gente. Era para decir, amigo, pero tú mucho, mucho sentido del humor atribuyes a la gente, porque ¿dónde está lo risible en todo lo que has dicho hasta el momento? Claro, ni que fuera chiquito de la calzada, el tío este, claro. Es decir, ¿hay algo risible en todo lo que ha dicho o hecho este asceta? Porque ahora, si resulta que el asceta es el prototipo del sentido del humor, hemos perdido el tiempo viendo a Woody Allen, que es otro asceta de muchas cosas cuyo contenido no procede tratar aquí. Pero, pero vamos a ver, ¿dónde está el contenido cómico de la vida ascética? En su ridiculización. O sea, ¿dónde está el contenido, el contenido asceta de decir mis noches están llenas de Virgilio? En hacer de la soledad nocturna una virtud. Y no tiene horas el día para leer a Virgilio que hay que llevárselo a la cama. Es como en la película Hair, el tío que acaba ligando con el ordenador, ligando y algo más, con el ordenador en lugar de con lo que procede, ¿no? Es decir, hemos cambiado a Virgilio por el ordenador, según los tiempos. Claro que el protagonista no es Borges, es un hombre totalmente mediocre. Busque muy enhorabuena el mercader Nuevos Soles, yo conchas y caracoles entre la menuda arena escuchando a Filomena sobre el choco de la fuente y rías en la gente. Bien, bueno, en realidad es el narcisismo del ascetismo. Es decir, yo soy un asceta y vivo muy bien en mi soledad. Es Marcela, es la pastora Marcela. Es decir, yo vivo muy bien con mis cabras, mis árboles, mis montes, la conversación virtuosa y ascética con las zagalas. Vale, perfectamente. Marcela, que tiene un trastorno esquizoide de personalidad, agudísimo o gravísimo, según lo queramos ver. Eso es en definitiva. Eso es Marcela. O Zoraida, que tiene un trastorno esquizotípico de personalidad, incluso paranoide, que dice que habla con la Virgen María y la Virgen María se le aparece. Es decir, naturalmente muchas de estas características están repartidas. Es decir, con frecuencia todo ser humano en definitiva tiene una o varias características de estos trastornos de personalidad. Pero el problema consiste en tener estas características desarrolladas y articuladas de forma patológica hasta tal punto que nos hacen incompatibles con la vida real. Y pueden terminar en suicidios o en otro tipo de problemas más serios. Pero en definitiva todos tenemos síntomas narcisistas, histriónicos, antisociales, de evitación, de dependencia, obsesivo-compulsivos, esquizoide, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos ponemos así, como diría Freud, o dicen que dijo Freud, una persona sana es una persona enferma, poco examinada o no suficientemente examinada, insuficientemente reconocida. Si vamos a las dos últimas estrofas, observamos que aquí de lo que se trata es del rechazo del amor. Y claro, una asceta que no rechace el amor no es una asceta de verdad, porque se supone que qué experiencia más poderosa hay que la de poder vivir rechazando el amor. Mis noches están llenas de Virgilio. Pues joróvate tío, qué quieres que te hagamos, ¿no? Entonces, claro, el narcisismo mayor de todos los narcisismos posibles en una asceta es decir, a mí el amor me la suda, yo estoy por encima del amor. Y por supuesto, bueno, no se dice por encima del sexo, pero suponemos que lo uno es hipónimo de lo otro, ¿no? Digamos que aquí el sexo es hipónimo del amor que funciona como hiperónimo. Pero sin necesidad de llegar a tantas sutilezas, lo que viene es a rechazar el amor. Es decir, yo estoy por encima del amor porque yo, digamos, tengo, bueno, un poder y un autocontrol y un dominio y una renuncia y una obediencia a los imperativos morales que me sitúan por encima del amor o dicen que yo solo amo a Dios, por ejemplo. Que eso es, bueno, es amar a una forma incorpórea, es decir, se puede amar a lo que le quiera, porque ahí cabe todo, ¿no? Como diría Nietzsche, Dios es el nombre que los creyentes dan a la nada. Pero claro, le faltó añadir, la nada es el nombre que yo doy a mi Dios, en definitiva, porque hay pocas personas más creyentes que Nietzsche ha habido en la historia del pensamiento, en definitiva. Era un obseso del milismo, en suma. En estas dos últimas estrofas, el asceta, que repudia, rechaza al amor y cree que es superior a los demás por estar por encima de él. Claro, aquí adoptamos una actitud muy completamente diferente a la de Don Quijote. Don Quijote considera que militia et amor, la milicia y el amor, hacen del ser humano alguien mucho más valioso, conforme al código del amor cortés, según el cual el que ama, la persona que ama, es más valiosa que la que no ama. Y es más valiosa que la que no ama porque el amor exige desarrollar una serie de potencias y de facultades que el que no ama no desarrolla nunca. Claro, el cristianismo las sublima o las justifica diciendo que aman a Dios. No voy a señalar lo que está en la columna de mi izquierda. Hay a cada cual. Hay a cada cual. Hay gente que se enamora de un coche, que se enamora de un río, de una montaña, de... Otros se enamoran de las palabras. Hay gente que incluso se enamora de la literatura. Dicen, usted es un enamorado de la literatura. Me han dicho a mí una vez. Yo un enamorado de la literatura era lo que me faltaba, macho. ¿Me voy a llevar yo a la cama a la literatura? No. No. Yo soy un enamorado de quien soy enamorado, de quien estoy enamorado, pero no de la literatura. Para mí la literatura forma parte de mi trabajo, de mi vida. Son cosas completamente diferentes. Es decir, son cuestiones completamente diferentes. Yo soy un técnico de la literatura, soy un intérprete de la literatura. Soy un trabajador de la literatura, pero no tengo con la literatura ninguna relación amorosa, de ningún tipo. El amor es otra cosa. Si alguien se quiere llevar a la cama de la literatura, se puede meter en la cama con Quevedo, con Góngora y con Virgilio. No los encontrarán en mi cama, desde luego. Pase a media noche el mar, dice Góngora, y arda en amorosa llama Leandro por ver su dama, que yo más quiero pasar del golfo de mi lagar, la blanca o roja corriente, y ríase la gente. ¿Qué quiere decir aquí con esto? Leandro. ¿Quién era Leandro? Leandro era un héroe mítico que todas las noches cruzaba el Eves Ponto para estar con su amada, para estar con su amada, que se llamaba Eno con H, Eno, como la mermelada. Pues lo mismo, Eno. Pues igual, Eno. Entonces, viene a despreciar, no, no, yo no cruzo Lele le Ponto, es más, no cruzo ni la calle para gozar del amor. Bueno, pues no la cruces, macho, nadie te manda. Quiero decir que es como si te estuvieran rogando, ¿no? Es que realmente, y qué nos importa realmente a nosotros, ese narcisismo de yo no, yo no, no, no. A mí si alguien me quiere, yo le digo que no. He tenido muchos pretendientes y a todos he dicho que no. Mejor para ellos, ¿no? Tal vez. Claro, es que depende. Entonces, pase a medianoche el mar y arda en amorosa llama, es decir, disfrute del amor en amorosa llama, Leandro por ver su dama, que yo, de nuevo, la segunda parte, que yo, es decir, siempre la antítesis, ¿no? Que yo más quiero pasar del golfo de mi lagar, la blanca o roja corriente. Es decir, vino tinto, vino blanco. La blanca o roja corriente del vino. Claro, bueno, ascetismo manontropo, porque en tocante a la bebida, claro, mis noches están llenas de vino. Y mis días. La blanca o roja corriente y ríase la gente. Bueno, pues nada. O sea, este reemplaza el, no diré sexo por alcohol, pero reemplaza el amor por la bebida. Y quién no lo ha hecho alguna vez, bueno, yo no me implico en esto, que quede claro, que quede claro, pero no tengo por qué decir si bebo o no bebo, evidentemente no bebo, más que agua. Pero, al margen de todo esto, es decir, aquí, este ascetismo es muy cuestionable, porque vamos a ver, el asceta se supone que es, o que debe ser abstemio, y sin embargo este, el ascetismo, lo detiene cuando llega a la bodega. En la interior bodega de mi amado bebida, dice Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Pero yo sospecho que la bodega de la que bebe el amado del cántico espiritual no tiene nada que ver con el vino. Ustedes piensen lo que quieran. Pero en la interior bodega de mi amado bebida, creo que, yo creo, ustedes piensen lo que quieran, que no tiene nada que ver con el vino. Tiene que ver con otro tipo de néctares, pero no con el vino. Ahora bien, bueno, el teólogo dirá que es el cáliz, el alianzo, sí, sí, digan, digan ustedes, digan ustedes lo que quieran para salvar la teología, que a Juan de la Cruz le parece perfecto, no vaya a ser que digan la verdad y entonces acabemos en la hoguera inquisitorial. Me parece muy bien. Para eso está la armenéutica, para salvar el pompis a la ilegalidad de turno. Si decimos otra cosa lo censuran, entonces ya está. El golfo de Milagar la blanca o roja corriente, es decir, que la literatura ascética llega hasta donde empieza el alcohol. Es un concepto de ascetismo muy polivalente, como pueden ver, ¿no? Es decir, toda filosofía, toda religión, toda ideología es muy polivalente, muy polivalente. Y vamos a la última estrofa que, de nuevo, ratifica sus relaciones antitéticas con el amor. Nótese que el ascetismo es, en primer lugar, la negación de la política para reemplazarla por otra idea de política más coherente o más conforme o más satisfactoria con mi propio yo. El ascetismo es pura egolatría, en definitiva. Es decir, en lugar de ser una virtud que renuncia, que renuncia a las exigencias de lo fácil, en realidad es un camino, es un atajo para llegar a lo fácil a las necesidades del individuo. Es decir, se acoge a lo que en definitiva resulta más fácil para el individuo. En definitiva, primero negamos la política, después negamos las grandes comilonas y, por último, negamos el amor. Pero, en primer lugar, donde negamos la política, afirmamos que estamos muy a gusto con una buena morcilla. Después, cuando hablamos de la frugalidad alimenticia, despreciamos la sociedad. Y, finalmente, cuando exaltamos la bebida, negamos el amor. Es decir, usted es un cínico que está despreciando alternativamente lo que no le conviene y parece que pierde la memoria cada par de estrofas. Porque, claro, cuando habla de la frugalidad parece que ha perdido la memoria. Hace un momento estaba hablando usted de un morcillón impresionante y ahora resulta que se alimenta de castañas y bellotas. Oiga, mire, vaya a tomar el pelo a otro lado. O sea, nos parece muy bien el virtuosismo que tiene a la hora de componer letrillas y a la hora de demostrar un cinismo literario de primera categoría. Eso nos parece genial. Pero, si pretende que yo me lo crea, se equivoca usted, interrobutor. Así de simple. Última estrofa. Pues amor es tan cruel, con esta diéresis, tan cruel. Es decir, forma el hiato de dos vocales que van en diptongo. Pues amor es tan cruel, que de Píramo y su amada hace tálamo una espada, do se junten ella y él. Sea mi tisbe un pastel, y la espada sea mi diente, y ríase la gente. ¿Por qué convoca aquí a Píramo y Tisbe? Píramo y Tisbe fueron dos amantes que se suicidaron sucesivamente. Tisbe encuentra a Píramo dormido y cree que está muerto. Y se mata con su espada. O al revés, vamos, primero, no recuerdo ahora exactamente. El caso es que uno ve al otro dormido y cree que se ha muerto, y se mata con su espada, y luego el otro despierta y ve a su amada muerta y se mata, él, con la misma espada. Entonces el tálamo que los une no es la cama, sino el arma blanca, la dada, la espada, en definitiva. De tal manera que, como el amor causa tantos problemas, yo no lo quiero. No, pero es que tú no quieras el amor porque causa problemas. Es que tú no sabes enfrentarte a los problemas que causa la vida, sean el amor o sean los medios de transporte. Claro, es decir, si no sabes conducir un coche, lo mejor es que no lo conduzcas. Pero que haya accidentes circulatorios o de circulación, no quiere decir que sea mejor renunciar al coche. No, no entro aquí ahora, coches eléctricos, vamos a dejar esas agendas. Lo que quiero decir es que si hay accidentes aéreos, entonces nos negamos a trabajar como pilotos de avión. La vida tiene unas exigencias y unos riesgos. Entonces, claro, la solución no está en suprimir la vida para suprimir los riesgos. Es decir, como tengo dolor de cabeza, contrato los servicios de una guillotina. No, dices, mire, no tomes una aspirina antes, no hace falta llegar a estos extremos. Es decir, como me duele la cabeza, me la corto y así no me duele. Pues, bueno, empecemos a recortar cosas, acabamos en nada. Pero, claro, eso no tiene sentido. Es decir, como el amor causa sufrimientos, pues que sufra Leandro cruzándole el esponto o que sufran como Píramo y Tisbe todos los enamorados. No, pero es que este es un impotente. Un impotente amoroso, un impotente emocional y un impotente en todos los sentidos. Entonces, usted hace de la impotencia una virtud y lo disfraza de ascetismo y pretende que yo me lo crea. Vaya usted a paseo, vaya usted con Virgilio a la cama, en una palabra. Pero esto no tiene sentido. Entonces, admitimos, indudablemente, que este tipo de literatura, pues es de un gran virgosismo. Yo sé que Góngora esto no se lo cree. Esto es evidente. Góngora no es el individuo que retrata Velázquez casi como un calvatrueno en ese retrato adusto del barroco. Góngora era un gran vividor y, de hecho, en su juventud fue amonestado con frecuencia porque no iba a las misas a las que tenía que acudir, no acudía a cantar en el coro como el resto de los seminaristas. Es decir, era un individuo que se tomaba muchas licencias, muchas licencias. Y entonces él se disculpaba diciendo que qué bueno era pecador, que qué le iba a hacer, que reconocía el pecado, se arrepentía mucho, pero que bueno, que claro, la carne era débil y este tipo de historias. Entonces, claro, el ascetismo es muy bonito para cantarlo, para escribir poesía con él y para hacer buena literatura, una gran literatura. Pero los riesgos de tomarse en serio la literatura nos pueden conducir a un trastorno paranoide de personalidad, entre otros muchos. Entonces, claro, mucho cuidado con suponer que el dios de verdad es el dios esta azul de Juan Ramón Jiménez o mucho cuidado con suponer que el ascetismo de verdad es esto. Porque esto es un poema, no ascetismo de verdad. Entonces, mucho cuidado con irse a la cama con Virgilio, por mucho que lo diga Borges y con este tipo de cosas. Porque la vida no admite reemplazos, la vida no admite sucedaños. Entonces, estas son formas engañosas, básicamente, de vivir. Ahora bien, que haya días en los que uno no esté para nada es cierto, aunque también hay gente que tiene años en los que no está para nada. Es decir, no solo días, sino que hay años en los que uno no está pues para nada. Pero eso ya es otra cuestión, eso es otro problema. Lo que sí quiero decir aquí es que, naturalmente, estas formas de vida completamente estéticas, pues naturalmente si pulsan el botón del menosprecio de corte y alabanza de aldea y empiezan a elogiar una serie de formas de comportamiento que identificamos noblemente en principio con el ascetismo, se acaba incurriendo en un trastorno esquizoide de personalidad si se llevan al terreno patológico. ¿Por qué? Pues porque la literatura estética tiene las mismas características en muchos aspectos que los síntomas y que los signos del trastorno esquizoide. La vida retirada. La vida retirada implica, naturalmente, un aislamiento, un individualismo. Pero esto no es una virtud, sino que es la impotencia de socializar. Y dirán ustedes, bueno, es que la sociedad es insoportable. Bueno, ya lo sabemos que es insoportable. Y entonces prefieren soportar el aislamiento, que es mucho más cómodo, mucho más preservado, que tratar con la gente. Pero es que no queda más remedio que tratar con la gente. Otra cuestión es rodearse de una serie de gente que sean más compatibles con nosotros y poder tratar con ellos. Porque este señor, el protagonista del poema, siempre busca a alguien que le cuente las historias del rey que rabió. Es decir, siempre buscan un interlocutor. Ahora, el secreto está en encontrar el interlocutor adecuado. Indudablemente. O la interlocutora. Cada uno querrá encontrar o sabrá encontrar lo que busca o lo que pretende. Pero claro, la solución no está en encerrarse en el trastero de casa, cerrar por dentro y vivir como un galápago de Alporcón que diría Quevedo de Diógenes. Es decir, meterse en su concha y no salir nunca. Claro, eso ya implica un trastorno de personalidad esquizoide muy fuerte, muy acusado. Entonces, mucho cuidado con la vida retirada, porque retirada hasta qué punto. Claro, hemos oído hablar alguna vez de los problemas que hay en Japón con algunas personas jóvenes o adolescentes que no se atreven a salir de su aposento o de su dormitorio. Claro, el aislamiento y el individualismo radical con esa introversión patológica provoca, probablemente, trastornos de personalidad severos. Por otro lado, una cuestión es la misantropía y otra cosa es la impotencia patológica para establecer relaciones sociales. Es decir, todo ser humano puede tener un toque de misantropía, de incompatibilidad con otros seres humanos. El distanciamiento social puede ser prudente hasta cierto punto y puede ser patológico más allá de cierto punto. Cada uno sabrá, indudablemente, o su psiquiatra sabrá, no lo sé. La apatía. Una de las características del ascetismo es la apatía amorosa, el anedonismo, el anafroditismo. Remedios la Bella, por ejemplo, es uno de los personajes que adolece de este anedonismo o de este anafroditismo, la falta de deseo sexual, que hace, de alguna manera, que el ascetismo se lleve muy bien, por ejemplo, ¿no? Se lleve muy bien. Esta apatía que también caracteriza el trastorno esquizoide de personalidad, en el sentido de que se rechazan las relaciones sexuales. Pero esto no es una virtud, porque cuando las hormonas están bajas y no hay una motivación fisiológica, no es ninguna virtud superar algo que no encuentra ningún obstáculo para estrocerse. Es decir, se dice que, por ejemplo, Don Quijote tenía una vida muy asceta, muy ascética, desde el punto de vista de su alimentación. Pero es que Don Quijote no tiene hambre y entonces le reprocha a Sancho que coma. Don Quijote no se esfuerza en absoluto por no comer simplemente porque no necesita comer, apenas para sobrevivir, porque no tiene apetito, no tiene estímulo alimenticio de ningún tipo. Ni tampoco parece, por momentos, que tenga estímulo sexual, salvo su encuentro con Maritornes, que es completamente degradante, por cierto. Pero claro, adolecer de anedonia o de anafroditismo, pues no convierte en virtuoso al que pasa sus noches con Virgilio, sino que simplemente lo convierte en un anafrodítico o en un anedónico, nada más que esto. Y por otro lado, esto ya no se da en el poema, en la letrilla que acabamos de mencionar, pero el trastorno esquizoide de personalidad remite también a personas hipersensibles, pero son de una hipersensibilidad silenciosa. No la demuestran. No muestran, digamos, sus dolencias emocionales en público, porque no son en este sentido estriónicos ni narcisistas, algo que sí es el asceta que tiene necesidad de decirlo y que recomienda a los demás, pues no consumir, no gastar dinero, no sé qué. Bueno, déjate de dar consejos a los demás, vive tu vida y deja vivir a los demás la suya. Pero en el caso de los hipersensibles silenciosos, son aquellos que sufren en silencio las consecuencias de, en fin, sus propias limitaciones psicológicas, emocionales, etcétera, etcétera. Y claro, no digo que la literatura nos ayude a construir un mundo mejor. Esas cosas de construir un mundo mejor se las dejo a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y a, bueno, estas personas que tratan de hacer de nuestra vida un mundo mejor, y yo estoy muy a gusto que la vida mía la dejen tal como está, que hagan un mundo mejor de la vida de ellos, ¿no? En este sentido sí que soy un asceta de todo lo que tiene que ver con la autoayuda. Pero lo que sí tengo muy claro es que la literatura es un desafío a la inteligencia humana y que en una materia como esta, donde el imperativo es pensar la literatura, es absolutamente necesario interpretar esa literatura para desarrollar las posibilidades del pensamiento humano que se vierten, por supuesto, sobre la vida en la que nos desarrollamos y una vida en la que vivimos. Por lo tanto, si el objetivo de la literatura básicamente es la desmitificación, y en este caso estamos ante un poema que es una letrilla que desmitifica los excesos de una vida no ascética, subrayando la fuerza y el poder del ascetismo, pues naturalmente también hay que hacer de abogado del diablo limitando un poco los excesos del ascetismo, porque ascetismo sí, pero depende cómo, porque el propio poeta predica mucho el ascetismo, pero le da al vino, al vino blanco y al vino tinto, a los dos, sin ningún tipo de problema. Es decir, prefiero el tinto blanco y de los dos. Bueno, pues no pasa nada. Luego, el amor no tanto. Bueno, eso ya sabrá él lo que hace en su momento. Ahora, la hipersensibilidad silenciosa que no se convoca en el poema, pero que sí está en el trastorno esquizoide de personalidad, no se puede negar. Hablaremos en el futuro probablemente de poesía mística, pero ya digo que en términos muy generales y muy prudentes, podríamos decir que un exceso de ascetismo nos puede provocar un desemboque, una confluencia con el trastorno esquizoide de personalidad. Y un exceso de misticismo puede dar lugar a un trastorno esquizotípico de personalidad. No digo que Santa Teresa de Jesús tuviera un trastorno esquizotípico de personalidad. Yo no soy quien para decir esto. No soy quien para decirlo. Pero sí puedo decir que un uso patológico de la literatura mística puede llevarnos a un trastorno esquizotípico de personalidad y que un uso patológico de la literatura escética puede llevarnos a un trastorno esquizoide de personalidad o a considerar que la literatura escética hace una apología del trastorno esquizoide de personalidad. Naturalmente, sobre esto se pueden dar numerosas interpretaciones y numerosos puntos de vista. Yo he dado el mío. Gracias por ver el video.